Desde que yo nací, siempre me gustaron las mujeres. Emporras, 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 hasta el mismo cementerio. Desde que yo nací, siempre me gustaron las mujeres. Mujeres, emporras, conducen con velocidades, en pericia de balón. Mujeres, emporras, quemaban los lentes. Mujeres, emporras, con botas de fútbol. Mujeres, emporras, abrazando policías. Mujeres, policías, emporras, con borras de leite y pelos de mandril. Mujeres, emporras, afectando peixe egos. Mujeres, emporras, comprando gabardinas. Mujeres, emporras, visitando todos los hijos. Mujeres, emporras, que quitan a sozanas para quedar en el porras. Mujeres, emporras, 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 hasta el mismo cementerio. Mujeres, emporras, que quitan a sozanas para quedar en el porras. Mujeres, emporras, emporras, cuitan a sozanas para quedar en el porras. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.